Hola amigos, buenas tardes Iniciamos con otro nuevo video más acá en casa con mi familia, la familia de Jorgeis, el Danielito el monstruo el angelito la Jacqueline la Emita y la Michelle bueno, como pueden ver los patos ya tienen quitado bien su pelito solo le faltó su como se llama, pero lo vamos a ir a hacer más tarde ajá, lo que pasa es que viera que gentillal tenía ese hombre ajá, entonces pues, bienvenidos sean a otro nuevo video más, esperando en Dios que se encuentren, que se encuentren muy bien de salud al lado de su familia o en su trabajo Dios me los bendiga a todos pues iniciamos acá bendito sea Dios que todos estamos con con vida que es lo más importante ¿verdad? va, pues sí pero uno amanece con vida ya amanece con salud que es ya me dio la dicha de levantarnos ya lo demás ya exactamente entonces amigos pues hicimos este video acá en casa pues el motivo es muy muy grande vaya porque la verdad que yo me siento muy muy pero muy feliz porque se siente el cariño que que nos dan las personas a nosotros con los comentarios que nos mandan ¿verdad? no nos mandan así nos mandan apoyo nos mandan así para que nosotros sigamos adelante que uno se anima a seguir estando ahí ¿verdad? porque como los comentarios son lo animan a uno ayuda a uno bastante porque porque pongale pues que uno uno al leer un comentario que que uno le baja la moral entonces uno uno decae va por ejemplo que usted suba un video y no le suba nada si usted que no lo mire pero se da cuenta ya que mire yo me estaba dando cuenta que fíjese que bueno hubieron unos comentarios que me me estuvieron diciendo que saliera a grabar por afuera a ver casos la verdad que la verdad que todos todos este tenemos necesidades y pongale pues que así como yo me cuesta bastante porque no tengo el el recurso suficiente para para poder ir a ayudar así como a gente necesitada pues espero 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 que nos apoyen pues fíjese que yo me estaba dando cuenta que si nos nos lo ven los videos y todo verdad pero no 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 se ve igual como grabo acá en casa o grabo así verdad que sí pero no sé no sé que cerrar porque algunos mandan que eso lo graba aquí en la casa que su leña que sigue en la cocina hay algunos que sí le gusta porque han mandado comentarios entonces por ese motivo dijo usted ya que me están me están dando ideas entonces usted fue sí pero vamos a ir otra vez primero Dios en estos días vamos a ir a ver allá otra vez esos nuevos casos esperando a Dios que nos apoye bueno entonces este video se va a tratar amigos pues quien dice usted o yo usted yo bueno ahí está el Daniel dice le vamos a dar la palabra a Danielito monstruo ya no bueno este video amigos pues queremos mostrarles nuestra felicidad nosotros nuestra alegría porque hubo una persona suscriptor del canal que nos mandó esta cierta cantidad para cada uno se acordó de todos de todos verdad para quien mandó ese dinero Nelson Nelson este bueno nuestro amigo Nelson pues gracias ahí por estar no siempre estarse acordando de nosotros y de mi familia por tenerle ese cariño a cada a cada uno en especial al Danielito verdad si pues porque es cierto él quiere quiere a todos a todos verdad pero tiene un cierto cariño más hacia al Danielito pues gracias ahí por por ese cariño no hace diferencia no le manda a todos exactamente hasta a mí me manda también ajá entonces pues le vamos a dar la entrega a cada uno de los niños pues él mandó cierta cantidad de dinero para cada para cada uno no pero mandó cierta cantidad para cada uno de los niños ellos se encuentran muy feliz porque dicen que ellos así ya tienen para ir otra vez a la feria porque ellos estaban ahorrando tres dos para ir entonces pues le mandó cincuenta que tales a cada uno de los niños y me mandó a mí más ajá cincuenta aquí están los cincuenta de la Jenny mire para que miren que hay el billete de veinti y uno así va a ser ahí están el día veinte y el día diez aquí estamos tú chica Jenny ¿qué vas a comprar con eso? ¿qué vas a comprar? ¿qué vas a comprar con eso? una pelota una pelota bueno aquí está el tuyo también cincuenta mire sí pues dos de a veinte y uno de a diez ahí está ahí está el Daniel que creerá que no se lo voy a dar tres de diez tres de diez el Danielito está con dos de a veinte y uno de a diez dos de a veinte y uno de a diez ahí está y el ángel que quería el de cincuenta el de cincuenta no quiere sencillo él quiere él quiere bueno y entonces bueno entonces y el mío aquí está cincuenta por usted y cincuenta pero sí me lo da porque usted no me lo da me lo da porque me lo da porque después no paga bueno a la Jenny le devolvió el dinero mejor que se lo guarde está chiquita no sabe sí pues pero viera mire puede que póngale que ella se lo está dando de regreso entonces póngale que si fuera otra te lo guardo mamá te lo guardo para que crees que te lo guarde para ir a donde a pelota compran a su pelota y a Dios póngale pues que si fuera otra ella lo agarrara hasta ahí y lo pierde y lo pierde bueno entonces ahí cae quien unas palabras para Nelson y doña Wanda y nuestros amigos ahí suscriptores que van a ver este mira me lo están dando para que se lo guarde no se lo están quedando mamá yo así le voy a dar 40 y me agarro 10 para invitar un plato de papas al ángel y para mí y mañana él me va a invitar lo va a invitar de nuevo exactamente ahí está entonces usted agarra 10 quetzales como el ángel no tiene sencillo entonces mañana mañana cuando haga sencillo él se va a invitar a papas entonces le hay que estar a la Emma para que compre un plato de papas y si no yo compro la libra de papas y se la saco ah sí ahí está no es tan complicado ahí está entonces mejor haga mejor sí porque son 25 y ya comemos más exactamente yo se lo doy también porque tiene usted el dinero ahí bueno entonces Daniel 45 y usted no va a poner nada porque usted le va a yo voy a poner mis manitas bueno entonces ahí cada quien le va a dar las gracias le voy a decir dar gracias a mi tía Wanda y a mi tío Nelson que ellos viven allá en Persilvania Persilvania el mostrito de Persilvania dicen ahí de Guatemala ah sí de Guatemala ahí yo le voy gracias a mi tío Nelson y mi tía Wanda por mandarme 50 quetzales y así a los dos porque Nelson le mandó 30 y el Noganda le mandó 20 cada quien puso su granito de arena muchísima a los dos le doy gracias que yo así tomé la bendiga y cuando quiera que vaya que como le dijera yo pues que la cuide y yo la quiero mucho yo la quiero mucho aunque así no me manden pistola la quiero si me manda pistola la quiero si no pues no ya se hizo bola solito aunque le mande o no le mande se hizo bola bueno entonces el angelito se hizo bola por eso quiso decir él pero entonces ahí está Jacqueline ya se lo dijo igual por teléfono que le mande o no le mande él igual siempre la quiere pero ahorita se hizo bola no pues yo también le doy las gracias va por mandarle esto a mis hijos y a mí a usted muchas gracias yo no sé que no dejó ella de comprarse por mandarnos esto a nosotros porque a ver que hoy en día el dinero no está para uno no tiene de más sino lo necesario entonces le agradezco mucho por el cariño que nos tiene a usted y a nuestros hijos y a mí sí pues pero yo también le quiero dar las gracias a Nelson quiero darle las gracias a doña Wanda porque pues son unas personas muy especiales para nosotros no nos conocen personalmente solo por los videos y en videollamada pues la verdad que que gracias por el cariño que nos han nos han agarrado primero Dios algún día nos vamos a conocer personalmente esperando en Dios que sea muy pronto entonces pues yo también le deseo muchísimos años más de vida a doña Wanda pues acaba de cumplir ella sus 56 años más de vida está de ajá está de cumpleaños ella pues gracias a Dios que le dio otro año más de vida que cumpla muchos pero muchísimos años más que cumpla otros 56 57 60 llegar hasta 100 que Dios lo permite junto al lado de su junto al lado de su esposo pues la verdad que son es una es una familia que ha vivido muchísimos años juntos y espero en Dios que yo también verá viva todos esos años junto al lado de Jacqueline y al lado de mis niños de los de los cuatro niños de Angelito de Daniel de la Imita de la Jenny pues que Dios me permite de verdad ver a ver a seguir así junto con mi familia ahí prosperando si nosotros no tenemos el día de hoy pues juntos resolvemos los los problemas entonces unidos seremos más fuertes y así y así tendría que ser hoy no hoy no tenemos pero uno no sabe que el día de mañana Dios lo puede bendecir a uno con 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 algo verdad uno no sabe uno no hay que perder las esperanzas entonces yo le doy le doy le doy muchas felicidades a doña Wanda y a Nelson pues que sigan cumpliendo muchos años más de vida ellos al lado juntos y que primero Dios algún día nosotros estaremos juntos comiendo en esta mesa juntos al lado de él papá la verdad que el día de usted familia unida jamás era vencida angelito ya se chivió ya el ángel la llena 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 el daniel el daniel y la llena bueno amigos entonces nos vamos a despedir que queríamos compartir esta alegría con todos ustedes gracias por estar siguiendo suscribiéndose al canal no se olviden dejar su que Daniel like y que active la campanita para que le caiga cada notificación de cada video que está subiendo Orgullo Chapin somos una familia muy trabajadora pues gracias ahí por estarnos ahí apoyando seguimos luchando para que nuestro canal siga creciendo poco a poco como dicen dicen verdad como dicen que vamos deprisa o no vamos lento como es supuestamente que el que va deprisa es el que llega como dice el chavo por ahí bueno nos despedimos amigos gracias bendiciones feliz tarde y feliz inicio de semana bye bye adiós a todo el mundo